Ante esta denuncia desde el Consejo aseguran e insisten que hay que sacar el dinero en efectivo de los taxis para evitar que se sigan repitiendo todo este tipo de hechos y también están pidiendo una vez más que se cumplan con todos los mecanismos pensados ya por el Consejo y que tienen que ver con la ordenanza. Y una vez que se cumpla con todo eso, sí, poder hablar de una recomposición de la tarifa. El presidente del Consejo se pronunció a favor de la eliminación del dinero en el taxi y la colocación del GPS en todas las unidades. Lo planteó como indispensable antes de discutir un nuevo aumento de tarifa. Ustedes fíjense que en este momento que hay sectores, no todos, propietarios, choferes que están solicitando un ajuste de tarifa para el servicio de taxis, nos parece oportuno que repasemos cuáles son las responsabilidades que fundamentalmente los propietarios de las unidades de taxis tienen a la hora de poder controlarlos si están circulando, porque si no hay taxis. Y bueno, es muy difícil si no ponen el GPS y en la misma medida, si se está o no en condiciones de poner en marcha la inexistencia, eliminar el dinero arriba del taxi, cumplimentando los decretos y ordenanzas que se votaron oportunamente, estudios de factibilidad para que se pueda pagar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o tarjeta sin contacto, porque alguna vez en el transporte urbano de pasajeros también se pensó que eso nunca iba a llegar, llegó, está funcionando bien. Nos parece que son todas medidas indispensables a analizarlas antes de que el Consejo se pronuncie sobre si es o no conveniente ajustar la tarifa de taxi.